ahí te aparece el lo que no te hizo hay vuelco una tica curívening curívening marco te voy a para el micrófono y ahora welcome everyone en un minuto we will begin so thank you right yes jose quería preguntarle qué significa ahora ahora cómo está bien ahora o como cuando yo ahora como ya en forma posible ya todavía no right right todo bien very good or nice todo positivo right everything in a positive way that's all right so when somebody tells you yeah voy a salir aquí all right it's cool relax right all right so be ready here we're about to begin it's already eight o'clock remember estaba contestando aquí a alguien que en el whatsapp remember that como les dije al inicio de la clase cuando iniciamos la primera clase en la introducción remember no estoy autorizado para excusar a nadie ok no tengo esa facultad yo recuerden que si entran a la clase tarde esos minutos ya ya los perdió ok porque la plataforma automáticamente graba cuánto tiempo usted estuvo activo durante de las ocho hasta las diez si está entre las ocho y media ya ha perdido 30 minutos ok y eso se le va descontando al final del mes hay que no quieren es que ustedes al final acumulen tanto que no lleguen al 80% y pierdan esa beca para continuar al siguiente módulo ok recordarles eso hay que no vaya a ser eso la puntualidad la causa por perder una beca que yo sé que para ustedes yo sé que es difícil para todo estar estar pero es una es un compromiso que yo pienso que cada uno tomó right sobre eso lo más quería aclarar lastimosamente el compañero dice que viene de san sábado i'm sorry ahí no puedo hacer nada ok por si alguno de ustedes si yo digo ah sí está bien va a decir oh ya me dio permiso ya no yo no puedo dar permisos y al inicio la clase la termino si de entran o no es responsabilidad propia individual ok recuerden el 80% de lo que pide insafor teniendo el 80% eso significa en todas las áreas no no más asistencia significa que usted aplica para será evaluado para la siguiente beca para el siguiente módulo ok now all right welcome everyone hello Lissette hey i like your headphones sus audífonos ya me regalaron uno ya es algo diferente cuando uno ya tiene algo así y puede bajar el micrófono para abajo también así right control remoto tiene y todo all right good job good job excellent right recuerde ahora lo va a usar hasta que hasta el final right all right so remember cuando ustedes terminen agarran su diploma y todo eso right y todo satisfactoriamente cuando terminen el módulo right otorgado por insafor y de inglés corporativo all right now um let's begin ok para empezar la asistencia ok adrian adrian present present no estaba comentando que se oye estático ah si si ok pero ya lo vamos a cambiar también all right very good ok si esta semana ya está bueno hay que progresar right hay que progresar créanme que eh entiendo eh cuando yo empecé right ya cuando empecé ya en línea que esta pandemia y todo right todo era en línea y yo todavía con una laptop de esas como de hace cinco años right y yo dije ah i can do it right i can do it ah no ah i had to i had to upgrade right i had to upgrade but i'm going to take the attendance i'm going to take the attendance so eh por favor digan present when i call your name adrian de jesus machado present thank you alejandro antonio ramirez thank you daniel ernesto marquez present thank you dennis ezequiel dennis ezequiel represa ok no answer gerardo efraín mejía present now remember alejandro efraín jessica buena call your name por favor tengan la cámara activada ok por favor all right let me see five six herbert ulises martinez thank you gustavo alberto montepec gustavo alberto montepec ok no answer la respuesta jonathan emmanuel present thank you jorge samir gravi jorge samir gravi ok no answer jose daniel arguita jose daniel arguita jose daniel arguita ok no answer jose santiago escobar thank you thank you thank you thank you thank you thank you julio cesar merino present thank you marco david marco david las que el asiento present thank you thank you oscar edis en coreas present thank you oscar enrique ramiz oscar enrique ramiz present thank you warner 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 humberto now let's continue where we left off yesterday right what did we do yesterday what did we do yesterday what did we do yesterday what was the main topic yeah here practice alfred okay practice the alphabet right thank you the alphabet excellent good job the alphabet all right let me see i'm going to ask um just just ask i'm just going to ask okay no but we are putting on the screen the presentation what is today's date que la fecha de hoy what is today's date a day okay juan conrado dale con todo go with everything right toda la fecha yes okay friday may 14 20 21 okay 20 21 all right all right thank you all right all right let me see something déjeme ver algo aquí en la pantalla hold on ok eh ulises hello ulises no all right eh quería comentarte algo por favor eh eh puedes poner tu nombre completo eh como como debería estar eh tu primer nombre dice ahí android ok ok si lo pudieras cambiar por favor ok muchas gracias ok eh recuerden que el nombre tiene que estar completo como está en la eh inscrito usted ok ok no más eh pudiera cambiar eso por favor all right muchas gracias all right all right let's continue thank you and remember right remember that you have to have your cameras on all right all right tienen que encender sus cámaras eh gustavo efraín y alejandro ok lo estoy llamando por nombre so eh all right thank you all right thank you all right alejandro all right thank you all right great all right excellent all right now what is today's date eh vamos a continuar con el compañero que estaba otra vez juan perdón oh one more time please eh la fecha ah ok eh friday may 14 20 29 20 29 ok ok let me see 20 21 ok all right very good remember cuando tienes las manos así así no vas a pronunciar efectivamente ok so thank you juan dale con todo one more time eh friday friday may 14 may 20 20 may 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 ok friday may 14 20 20 21 ok thank you very good very good juan very good excellent good job all right let me see julio you raised your hand right thank you juan good job good job dale julio ok ok ulises ulises ok una vez más te voy a suplicar que por favor cambies el nombre de que tienes android ahí por favor ok 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 ya lo cambié pero como que la aplicación todavía no lo reconoce creo que tengo que por lo menos en esta reunión no lo va a reconocer ok 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 nomás nomás te voy a compartir algo ok eh 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 ya ya se me notificó de 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 este de esta palabra que tienes ok por eso te llamaré yo porque se me notificó a mí ok so si no la si no la quita ok es decisión tuya si no la puedes quitar o no sé cómo le cómo le vas a hacer quizás maybe desconectate un minuto y le entra de nuevo ok pero nomás te digo que ya ya me notificaron de esto nomás para que para que sepan ok 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 teacher yes julio teacher excuse me usted me apagó el micrófono y yo creí que lo tenía encendido por eso no me escuchaba ah no ok sorry sorry lo tenés encendido ahorita oh yes alright yeah friday friday 14 perdón friday may 14 eh 20 21 ok very good very good friday may may right may 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 very good yes alright very good very good excellent alright let me see que más que más Lissette dile Lissette friday may 14 20 21 very good very good marco friday may 40 20 21 very good 20 21 okay very good very good excellent both ways thank you thank you good job all right let me see who raised their hand who raised their hand okay gustavo go ahead yes friday 9 14 20 21 all right great great thank you thank you all right great excellent anyone else adiamat reto daniel go concentrado i see you concentrated right there daniel friday may 14 2021 all right very good very good may what repeat friday may 14 2021 excellent good job adrian adrian thank you daniel friday friday may 14 2021 all right great great excellent good job now today's topic what is today's main topic what is today's main topic what is today's main topic for today how how to use possessive and magic adjectives and known very good very good how to use possessive adjectives and now right that is the main topic a review that we did from yesterday hello flor flor all right let me see i'm going to share with you the screen and what page what page is that what page is that english 16 16 16 very good very good page 16 right page 16 so i want everyone to go to page 16 right let's go to page 16 right those of you that have it print it that is the main topic that is today's main topic flor hola nomás le quería preguntar si quería comentar algo para el grupo sí buenas noches ok solo comentarle que cada participante debe de registrarse siempre nombre completo según dui ya que insafor evalúa los minutos y es bastante difícil estar averiguando como se llama el participante se aparece solo con el correo o así como estaba digamos un samsung o no no se puede averiguar de quién es el samsung si no tiene el nombre registrado como insafor lo solicita esto se les informó en la conferencia en la primera videoconferencia que se dio exactamente flor le comenté ahí al compañero ahí bueno flor es de personal de administración y le quiero comentar aquí ya que está en la reunión que ya le comenté a ulises que si por favor modificar el nombre pero todavía está así como usted puede ver todavía sigue como android entonces ahí pues no más para que usted esté presente aquí de que ya le solicité de que cambiara el nombre y ya entró de nuevo pero todavía dice android de ulises okay so Gracias Flor por el comentario aquí para el grupo para que la escuchen a usted también y que vean que para que sepan los demás también de que todo lo que está aquí es monitoreado, grabado y hay observaciones y no más es de acertar las instrucciones y hacer lo correcto, poner su nombre como debería de estar. Ok, gracias Flor. Ok, vamos a continuar. Marco, ¿puedes leer las instrucciones? Sí, ¿cómo usarla? ¿Puedes ver la pantalla? Sí, sí. All right, dale. My point to, how to use possessive adjective and noun. Nouns, la S. Nouns. Adjective and nouns, right? Nouns. Very good, very good. All right, continue please. Yeah, possessive adjective. La S, adjectives. Adjectives. Very good, very good. Y la otra, the next category. Possessive noun, nouns. Eso, very good, very good. Excellent, good job. Yeah. Next, continue. All right. Continue. No, I'm going to ask someone else, but thank you, thank you. All right. All right, let me see. Julio. Say me. Can you continue, please? Give me the first three. Okay. Okay. I, my. You, you. You, you. He is. You, your. You, yours. He is. Okay. He, his. He, his. Okay. Okay. You, you, your. You, yours. No, si la ese. Si la ese. You, yours. Very good. You, yours. Eso, very good. Thank you. Thank you. All right. Very good. Excellent. Let me see. Lisette, can you continue, please? Can you turn on your microphone, please? Okay, Lisette, continue. He is. She, her. Okay. She, her. Her. She, her. Okay. It, it. Okay. We are. Our. 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 Very good. They, they are you. Okay. They're. 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 All right. All right. We, our. They, they're. Okay. Thank you, Lisette. Very good. Very good. Y ahorita lo va, aquí lo más, práctica. Just practice y luego le voy a, se llama más en detalle. I'm going to show you more in detail. Okay. Oscar, Coreas. Okay. Right here, we're six progressive nouns. Our teacher's name. Okay. Very good. Our teacher's name. Right. ¿Qué quiere decir ahí? ¿Alguien? Nuestro teacher, el nombre de nuestro teacher. El nombre, el nombre de nuestro profesor. Profesora. All right. All right. Very good. Right. So, our teacher's name. Right. Now, remember, remember that in English, recuerden que en inglés no hay género. Right. Right. So, aquí puede ser, ya sea, un maestro o una maestra. Right. El nombre del maestro o de la maestra. Pero en inglés no hay género. Es un título para ambos. Right. Teacher, teacher. All right. So, our teacher's name. Si ustedes pueden ver aquí el apostrofí S, our teachers, en inglés, el D, es así, de posesión. No le ponemos una palabra, le ponemos el apostrofí S, ¿OK? Como decía, voy a poner otro ejemplo. Vamos a hacer con el segundo, para que sigamos con el segundo ejemplo. Let's go with, Daniel, second example. Pedro's address. Very good. Pedro's address. Right. Pedro's address. Right. ¿Ahí qué quiere decir, Daniel? La dirección de Pedro. Very good. Very good. Dirección D. ¿Y a dónde está el D aquí? D. Aquí en el apostrofí S. Ese es el significado. All right. Thank you, Daniel. Jessica. Melissa en Dora's last name. Very good. Melissa en Dora's last name. Right. Eh. Como hay dos nombres, la posesión va en el, en el último. All right. No aquí y luego aquí, sino que como son ambas, nomás a una se le da la posesión y ya es posesión para los dos nombres. El apellido de Melissa en Dora. 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 Right. Plural. Right. Two names. so si yo voy a poner henry en jose last name donde va a ir la posesión en este excel entonces como lo vamos a decir henry en jose's last name all right very good very good excellent look at part five look at part five so para para lanzar esto la posición de hay es más la ponad de you es york que la posición york 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 no you are y la posición de él y es la posición de it como de un animal o de un aparato de un parte de un carro y la posición de nosotros hay we are our 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 sesión de ellos es de her the air all right our there very good now i'm going to si yo voy a decir este es mi lapicero right se lo estoy demostrando ahí en la cámara right este mi lapicero this is my my pin estoy hablando my pin julio eso es la pin my pin my pin my pin pin no sin la s okay my pink my pin pin my pin very good julio eso es right my pin ahora deme ustedes un ejemplo cada uno de ustedes diga este es mi que mi casa este es mi libro este mi laptop este mi what singular vamos a ver vamos a ver it is it is it is is my my cell phone all right is it is my my cell phone all right very good glass very good very good all right this is my pencil it's my All right. Thank you. Thank you. It's my book. Very good. Very good. Excellent. Excellent. This is my glass. Very good. Excellent. This is my laptop. All right. Very good. Very good. Excellent. Excellent. Good job. Adiós más. It's my... It's my pencil. Repeat. It is my pencil. Okay. It's my pencil. Enny Lápiz. Okay. Very good. Very good. All right. Anyone else? Any más? My console. Okay. Okay. Very good. Ahora, give me plural. Deme en un plural. This is my remote control. Plural. ¿Cuál usamos para el plural? A ese. Ah. It is my pencil. Soles. Ajá. Or it is my glasses. These are my glasses. Ah. ¿Quién dijo eso? Me. Efraín. Okay, Efraín. ¿Le puedes ayudar ahí a Marco? ¿Cómo es? Sería... These are my glasses. Very good. Are. Plural. Plural. ¿Recuerdan el R para plural? ¿Te acuerdas de esta? ¿Están mirando la pantalla? Sí. Are. Are. Right? Por plural. Pluros. Miramos aquí. Pluros. Plurales. Siempre se aplica para objetos. Right? Pluros. Are. Son. All right? Son. Right? No podemos decir. Eh. Estos es mis lápices. Right? Estos son. All right? O estos son mis lapiceros. Right? Are. Corregímonos. Okay. Vamos otra vez. They are. They are by remote control. Okay. They are. That's the song. Right? All right. All right. Very good. Very good. ¿Alguien más? Somebody else? They are. Eh. Mis planchas. Okay. These. No. Ajá. Es una pregunta. Sería. These are. Exactamente. Right? Porque they. Es para persona. Okay. Okay. These are. Okay. These are. Okay. All right. Eh. Eh. Pero cita. Es la. La forma más correcta es. These. Okay. Ahora. They are. Es algo informal. Aunque no está incorrecto. All right. Porque siempre. Si la persona sabe. Sabe. Eh. El contexto. Como estamos hablando de objetos. Right. Y le estamos refiriendo a los objetos. Right. Eh. Eh. But. La forma más formal. Es como lo dijo Efraín. Repítelo. Eh. Por favor, Efraín. Eh. These are my controls remote. Yes. My remote controls. Remote control. My remote controls. Very good. All right. So vamos. These. These. Incluso. Están cerca de usted. So. El. Y eso lo vamos a ver. Okay. Los. These. Those. These. And that. All right. Todo eso lo vamos a ver también. Okay. But. These are. Yes. These are. Yes. They are. It's possible. It's possible. Yes. Okay. All right. It's possible, pero no está formalmente. Más informal. Okay. Es más la palabra. These. These. This is my card. Yes. These are. These are. These are. Yeah. Thank you. All right. Eh. Let me see anyone else. Plurales. Plurals. Anyone else. Anyone else. These are. My. These are my beans. My what? These are my beans. Recall it. My beans. Okay. Very good. All right. Very good. Very good. All right. Great. All right. Very good. Very good. Any más? These are my shoes. My. Shoes. Shoes. Very good. Very good. Excellent. Excellent. All right. Very good. Very good. Excellent. All right. Um. Let me see. Eh. Where is. Ulises. What's that? Ulises. Hello, Ulises. Thank you. Okay. No quería parar la clase, pues estamos en eso, pero ahorita tengo una pausa para decirte muchas gracias, okay? Por cambiar. All right. Como pueden observar, en cualquier momento pueden entrar personas administrativas, personas de INSAFOR, y no quiero que sean afectados, okay? Okay? So, eh. porque después de llamar la atención y después uno tiene que parar y después el teacher y después el alumno, right? So, como pudieron ver, eh, en cualquier momento puede entrar cualquier personal administrativo, right? Si no tienen las cámaras encendidas, si el nombre no está correcto, todo eso se observa, okay? Y hoy pudimos ver eso como experiencia, okay? Porque no diga, oh, el teacher nomás nos está diciendo eso, right? No, hoy se, hoy lo vieron ustedes personalmente, all right? So, nomás les digo eso, por si en un momento dentro de otra persona o se toma nota y después de entre mañana y van a verificar o whatever, right? No los quiero ver afectados a ninguno de ustedes, all right? Se los digo de corazón, all right? All right. Thank you. All right. Very good. All right. All right. Now, let me see. All right, let's continue. Let's continue. All right? Let's continue. Ask a partner to tell the following, to spell the following information and write it on the spaces. Use capital letters for proper noun. All right? Cuando, ¿cuándo quiere decir aquí proper nouns? Capital letters. ¿Qué son capital letters? Serían letras capitales. All right? Mayúscula. Right? Yes. Capital letters. Yo sé que dice capital, right? Yes. All right? Capital letters. Aunque nosotros decimos mayúscula, right? Pero en inglés se dice capital, right? Capital. Capital letters. Capital letters. Right? No importa si empieza en la oración en medio o en medio o en medio o en el final. Okay? Now, let's look at this activity. Your teacher's name. Your teacher's name. Your teacher's name. Your teacher's name. How are you going to answer that? All right? La primera, por ejemplo, dice your teacher's name. Entonces te van a decir, el nombre de mi maestro es? Henry. Henry. Henry, right? Very good. Entonces van a escribir así. My teacher. Pero le vamos a poner que la posesión, ¿verdad? My teacher's name is Henry. Eso. Very good. My teacher's name. Así como está aquí arriba el ejemplo, miren. Entonces vamos a poner, aquí hay dos posesiones. My teacher's name is Henry. Right? My teacher's name is Henry. Jimmy. My teacher now is Henry. All right? My teacher's name is Henry. Right? What about number two? These are your classmates' name. Okay? Your classmates' name. All right? So aquí van a elegir un nombre de un compañero. Los voy a poner en grupos ahorita. So, vaya, ahorita nomás van a escucharme para las indicaciones. Okay? Ya les voy a dar la primera. Okay? My teacher's name is Henry. Okay? That's number one, right? Esa ya está hecha para que vean. Right? Number two. Teacher. Yes? Jessica? Este, ¿por qué no puedo decir como en tercera persona? Como decir, el nombre de él es Henry. You can say it, right? Y ahorita lo vamos a practicar con las demás. Aquí dice... Es una pregunta. ¿Verdad que Henry va con doble R o solo con... No, es con una. Solo con una. Solo con una. Solo una. Mi nombre nomás lleva una R. Alright? A ver, le pones de nuevo aquí porque lo voy a reaccionar totalmente. Alright. Lo que dijo la compañera, ahorita lo van a realizar. Okay? En third person. Alright? Let me see my teacher's name is Henry. Teacher. Yes? ¿Por qué ocupamos es en teacher? Teachers. O es teachers. Porque estamos hablando de posesión. Sería my teacher's name is Henry. My teachers. Teachers. Como está aquí, pueden ver la posesión de los sustantivos donde dice our teacher's name. A la página. Okay? Dice, el nombre de... De... Está en la apóstrofe S. El nombre de mi maestro es Henry. Alright? Okay. Alright. Number two. Dice, your classmate's name. Aquí es donde vamos a utilizar... No third person, pero vamos a utilizar el my. Okay? Vamos a empezar con my. Alright? Para guiarlos. Number three. Vamos a utilizar lo que dijo la compañera Jessica. Dice, a classmate's occupation. Number three. El puesto de un compañero. Por ejemplo, un puesto, sino que título de trabajo. Right? Digamos, digamos que fuera manager, fuera supervisor. Right? So, aquí vamos a utilizar con her. O, si es él. ¿Cuál es la posición? Yes. 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 Right? Yes. Right? Yes. Y que va... Vamos a seguir aquí. His qué? Or her? ¿Qué van a poner aquí en el número? His classmate. Su compañero. His classmate. Okay. Her occupation is... For example, her classmate's occupation is... Okay. Her... All right? Her... Pero... No. Her classmate. Ya sería con la persona. Right. Sería la... La... His occupation. Eso. Very good, Oscar. Right? Right? Very good. Right? His occupation. Or her. Right? Her. A ver. Occupation. Right? Entonces vamos a poner his or her. Occupation. Y ya después le van a dar con is. Right? Es qué. Y ahí van a complementar lo que el compañero o el compañero les diga. La número dos es... My classmate. Ahí sí. My classmate's... My classmate's name is... Y luego van a poner el nombre. All right? Y aquí... ¿En qué función tienen el trabajo? Number four. Mira, cállate, mi amor. Aquí van a elegir si es una compañera o compañero. A classmate's last name. El apellido de un compañero. El apellido de un compañero. A ver... A ver... Para dar un ejemplo... Oscar Ramírez. ¿Sí? Ok. What is... What is Marcos's last name? What... Hola. What is Marcos's last name? Marcos... El apellido de Marcos. Velázquez. Velázquez. All right. Thank you. All right. Velázquez. Right? Entonces dime, en tercer persona, el apellido de él es Velázquez. Oh, puedes utilizar el nombre también. No, no es tu nombre. Y... Ah, no, no, no. Your classmates. No, no, no. Olvídate de classmates. All right? No, no. Olvídate de classmates aquí. All right? Y... Te voy a hacer la pregunta. Vamos a... ¿Qué es? Aquí dice a classmates' last name. El apellido de un compañero. Compañero. All right? So, yo te digo. Okay. Oscar. What is... ¿Cuál es? What is Marcos's last name? ¿Cuál es el apellido de Marcos? Ah, your last name... No, estás diciendo tu apellido. Your no. Estás diciendo tú. His. ¿Cómo? His. 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 Very good. Last name is Velázquez. Eso. Oh, very good. Very good. Very good. So, si yo pregunto otra vez. Oscar, what is Marcos's last name? Sorry. Oscar. You good. Una vez más. What is Marcos's last name? Vuelvelo a repetir uno que se me trabó. Okay. What is Marcos's last name? His last name is Velázquez. Excelente. Very good. ¿Ya miraron? His. Porque ¿de quién estamos hablando? De él. De la tercera persona. No her. Exactamente. Como lo mencionó la compañera Jessica. All right. So, aquí no estamos hablando de tú, ni de ella, ni de yo. Estamos hablando de él, de Marco. ¿Podemos sustituir His con el nombre de Marco? Yes. Exactamente. Podría ser. All right. So, here's last. ¿Qué estoy haciendo? Last name is Velázquez, right? Tuyo el nombre de, el adjetivo por el nombre tendría que ser Marcos, last name, is. Tuyo el nombre de, el adjetivo por el nombre tendría que ser Marcos, last name, is. Ajá. ¿Yássica? Tuyo el nombre de, el adjetivo por el nombre tendría que ser Marcos, last name is Velázquez. Very good. Excelente. Excelente. Estamos utilizando el posesivo como adjetivo y aquí estamos utilizando ¿Qué? El posesivo sustantivo. Que es el possessive noun. All right. Aquí es cuando utilizamos nombres o títulos de personas y aquí utilizamos el posesivo como adjetivo que es My, Your, His, Her, It's, Our, and Their. All right. Now, estas cuatro las van a realizar en, eh, parejas. You're going to do it in pairs. Okay. Aquí ya les di, ya les dejé el guión prácticamente. Okay. La cuatro es un ejemplo. Right. Cuando ustedes estén hablando, entonces, no, lo voy a poner en tres. Okay. Para que hablen en tercera persona. Okay. So, I'm speaking in third person. Right. So, por ejemplo, si yo, Jessica, Jessica, elija a un compañero o compañera aquí del grupo. Jessica, Jessica, que no sean los que acaban de participar. Jessica. Vamos a ver cuánto. Jessica. No la escucho, la escucho bien suavecito también. Lizette. ¿Cómo? Lizette. Okay. Lizette. Ya se unió aquí. Hello, Lizette. Hello. All right. All right. Hello, Lizette. Okay. Todos los demás, por favor, apaguen los micrófonos, más yo, Lizette, en Jessica. Vamos a hacer esta activa para que lo vean. Okay. La práctica. Okay. Lizette. Pregúnteme a mí cuál es el apellido de Jessica. Jessica. A classmate, last name? No, 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 directamente, directamente. What is? What is last name, Jessica? What is Jessica's? What is Jessica's last name? What is classmate, Jessica's? No, 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 olvídese de classmate. Olvídese de classmate. Aquí ya estamos hablando como ya interactuando. Okay. What is? Porque recuerden, la pregunta es, busquen el apellido de una compañera, pero no van a decir otra vez, la compañera, right? No, ahora ya vamos a hablar como que estemos en una oficina, nos estamos viendo ahí, hola, cómo está, right? Ya interactuando. Okay. Pregúnteme a mí cuál es el apellido de Jessica. No compañera, no, nomás el apellido de Jessica, como que está en el trabajo. O sea, what is last name, Jessica's? What is Jessica's last? What is, what is Jessica's last name? Eso, very good. Eso significa, cuál es el apellido de Jessica, right? Digamos que usted es administración, right? Y usted diga, eh, quiero saber el apellido de Jessica, right? Le vamos a dar un aumento, right? De 100 dólares al mes, right? So, so ya me preguntó el apellido, yo soy recursos humanos, digamos, right? Esto es ingreso para el trabajo, right? So, I say, oh, okay, Jessica's last name is, right? Y luego le doy el apellido, right? Jessica's last name, y aquí dice, nomás veo Fuentes, right? So, así voy a pedir, Jessica's last name is Fuentes. Así como lo tengo aquí, Marco's last name is Velázquez. Como lo tengo aquí en la pizarra. Bueno, no en la pizarra, sino que en la pantalla, right? So, ahora, Jessica, pregúntele a Lisette, cuál es el apellido de, eh, de Henry, de yo. Okay, Lisette, what is the last name? What is Henry's last name? Very good. What is Henry's last name? Sabe mi nombre primero, right? Pero no sabe el apellido. Sí, no lo sé. All right, so, repeat it again. What is Henry's last name? Okay. ¿Cuál es el apellido, teacher? Okay. Pérez, all right? Pérez, all right? Carras Pérez, pero Pérez. Is last name is Pérez. Okay, empecemos como el ejemplo que tengo aquí, dice, en la pantalla. Henry's last name is Pérez. Eso, ya ve, all right? So, así estamos interactuando, ya, eh, ya nos vamos a desligar de compañero, compañero de clase. Ya vamos a ir, ya, ahora entre ustedes van a interactuar como compañeros de clase, pero ya de forma comunicativa, okay? Ya no es tanto compañero, right? Sino que ya directamente, como que ya se conocen, all right? So, that's what I want you to do. Van a ser one, two, three, four, y aquí están las opciones. Y quiero que hablen. I want you to start talking, okay? All right? So, si, ¿cuál es el, eh, eh, su posición, your occupation, Jessica? In your head, okay. Okay, senior executive, right? Ahora, Lizette, ella dijo, senior executive, right? Ejecutiva ya de, de, señoría, right? Senior, significa de alto mando. Senior executive. So, en la número tres, ¿cuál va a utilizar? His or her? Her. Excellent, ahora dígame, her occupation is? Her is occupation is, okay, aquí está en la pantalla, Lizette. Her occupation is, ahora lo que ella dijo. Ya dijo, perdón. Secret, secretario. No, no, Jessica. Senior executive. ¿Otra vez? Senior executive. Ok, señor, ejecutive. Executive. Executive. Okay. Very good. Ahora, deme la respuesta. So. Her occupation is senior. Executive. Executive. Very good. Ahí se le vino la jota porque en español. Right? Ejecutivo, right? So, executive. So, así quiero que interactúen, right? Así quiero que interactúen, right? Y ahora, la número dos, sí vamos a utilizar el classmate para empezar, pero ya después nos vamos a desligar de classmate, okay? My classmate's name is, ya pueden decir el nombre, right? El nombre. Y cada uno va a hablar. Y después que digan el nombre, quiero que lo deletreen. Spell it, right? Por ejemplo, Henry. My teacher's name is Henry. H-E-N-R-Y. Right? Después van a la número dos. Right? Any questions? Alguna pregunta? Alguien me levantó la mano ahí temprano. Yes? Eh, una pregunta. ¿Por qué? Si el nombre a quien le queremos preguntar el apellido, si es hembra, debería de, en vez de, is, llevaría her. Yes, yes. Como decir, entonces, vaya, te voy a, te voy a hacer que me dejo un ejemplo. Dime, dime en inglés. Eh, digamos, aquí estaba yo con una compañera, ¿verdad? Estaba con Lissette y Jessica, ¿ok? Eh, dime una de las dos. ¿El nombre de ella es Jessica o el nombre de ella, Lissette, elige una? Vaya. ¿El nombre de ella? Ajá. ¿Sería? Ajá. Sería. ¿Qué? Ni tanto, profe. Ahí ya, se la regamos. Ok. El nombre, ¿cómo decimos nombre en inglés? Name. 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 Aquí está, aquí está, aquí está, name en la número uno, en la número dos, pienso que en todas tiene la palabra name. All right, name. O sea, eso, eso sería her name Jessica. No, y el, tenemos que poner is. Dale otra vez. Aunque lleve, aunque lleve her. Es que her, exactamente. A ver, te voy a decir esto. Su nombre, su nombre, Jessica. Así. O sea, decimos, su nombre es Jessica. ¿Cuál es correcto? Su nombre es Jessica o decimos, su nombre Jessica. Su nombre es Jessica. Ah, el es, es igual como el is, en inglés. O sea, sería. El su sería el her. Ok. O sea, sería. Kiss me Jessica. No, no. Empezar de nuevo. Estamos hablando de ella. De ella. Así que correctamente tienes que utilizar el, el positivo correcto. Empecemos de nuevo. Sería. Her is Jessica. Ella es Jessica. No. El nombre de ella es Jessica. Su nombre de ella, o sea, her name is Jessica. Is. Is. Me estás omitiendo la palabra is. Eso es importante. No la puedes dar. Ok. Dale. Por eso, por eso, por eso, si digo is, me, Jessica. No vas a utilizar el his, porque el his es para un hombre, para un hombre, un masculino. Estamos hablando de una mujer. Tienes que utilizar her. Ok. Ok. Aquí sí dice she, ¿verdad? ¿Qué significa she? Ajá. Ella. Y cuál es el posesivo que está a la par de ella? Her. Entonces, ahí te tienes que alinear. Aquí dice he, el, el posesivo de él es his. Para ti vamos a utilizar el his, para ella, o para cualquiera, her. Ahora, dale de nuevo. Sería her, her, nate, Jessica. Y el his, no lo vas a poner. Por eso va, entonces sería her, is. No. Ah, ahorita no lo he entendido, porque. Ok, vaya. Lo que no me he entendido es que no quieres poner todas las palabras, ponerte name y luego lo quitas y ponerte is. Así, mira, her name is Jessica. Ahora, dale. Her name is Jessica. Ok, very good. Her name is Jessica, right? Very good. Así sería. Very good. Entonces. Remember. No lo entendía muy bien, pero hoy sí. Ya, sí? All right? Yeah. All right, very good. Thank you. Thank you. All right? Remember el is. Igual como aquí, my teacher's name en la primera. Como pueden ver, my teacher's name is. El nombre del profesor es Henry. All right? Very good. So now I'm going to put you in breakout rooms and you're going to do this activity. Ya tienen aquí al guión, prácticamente. Ahí nomás de completarlo. Y quiero que hablen, interactúen como la número cuatro, como lo hicimos en los ejemplos anteriores. All right? All right? So let's, uh, voy a borrar esto. Así es que si no lo escribieron, I'm sorry. All right? O si no le tomaron captura a una de las dos. All right. Ya lo voy a quitar. Clear. All right. Remember, we are doing page 16. Y quiero que hagan esto, eh, información aquí abajo. First name, middle name, last name. All right? Remember, eh, quiero que sepan a alguien, eh, en la cultura americana, eh, in, in American culture, no existen cuatro nombres. Bueno, prácticamente uno, sí existe si el nombre es como de dos, como de la cruz, ¿verdad? O algo así. Pero no existe como, eh, dos apellidos al final. All right? So, como aquí decimos el primero, el apellido del papá y, y después el apellido de la mamá. No. Only, only one last name. All right? Un apellido no más. All right? First name, middle name, and last name. Occupation, que, que tipo de, de, de occupation hacen. Y el nombre de su jefe, o si son sus propios jefes, ahí pueden poner su nombre. And the workplace, right? El lugar de atrás. Ahí pueden poner como, ah, I don't know, right? Yo, aquí pondría Insafor, por ejemplo, right? Ahí ustedes ponen aquí el workplace. All right? Teacher. Yes? ¿Qué significa middle name? Middle name, eh, el segundo nombre. Okay. Ay, como allá no más hay, allá no más se utiliza el 3, right? El middle name sería el nombre de medio, pero aquí como utilizamos 4, es el segundo. All right? Es el segundo. All right? Thank you. All right, great. Great. All right, that's what I want you to do. All right? And I'm going to put a breakup, ajá. Al mintino nombre. El final sería el apellido, ¿verdad? El apellido, el apellido, ya. El último o el segundo. Ok. El que tú quieras. El primero o el segundo. Siempre es el primero, el de tu papá. El de papá, pues, el paterno, ¿verdad? El de padre. Y es el apellido de mamá no se utiliza en Estados Unidos. Hay nomás el de, bueno, puedes tener el de la mamá, si es el único que tienes, right? Pero nomás son tres. No es como decir cuatro. Dos apellidos. All right? Pero por qué en inglés para decir papá se dicen dos palabras, ya sea, father o die? Creo que sí, así es. Father or dad, ¿verdad? Ajá. Ok. Igual como en español. Nosotros podemos decir padre o papá. Ok. Es lo mismo, right? Papá, mi padre. All right? Ahí te puse un ejemplo. All right, great. Right? All right. All right, breakout rooms. I'm going to put you in, let me see, five, four. All right, great. Breakout rooms. Unos van a estar en pares y otros van a estar en tres. Pero voy a recrearlo. No, no, yo quiero a todos que estén con más de dos. Para que hagan third person. All right, very good. I see. Lo que va a pasar es que uno va a estar con cuatro. Pero, bueno, don't worry. Right? Más interacción. All right? Get ready. Do this activity. Page 16. One, two, three. Breakout rooms. One. 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 Gracias. 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 No, voy a pausar aquí. ¿Qué dijo ahí, Lice? ¿Will you repeat it, please? No, estaba haciendo la pregunta, José. Your classmate, name me. Name? Name. Name, perdón. Classmate, name. And you, you, you answered my classmate, classmate. Name is, y luego va el nombre que desea poner. Perdón, Marco. Recuerda siempre que... All right, hello. Hello. Warehouse, man. S-W-A-R-House, man. Warehouse, man. All right, let me see. Espérenme, voy a salir. Tengo alguien aquí que se ha salido. Espérenme. Ahorita regreso. I'll be back. Hello, Alejandro. 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 Gracias. 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 All right. I'm back. Do you have any questions? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Jessica, Ulises. En la cuatro, le pregunta el apellido. Entonces, como yo le tengo que poner lo de los dos, sería Ulises en Adrian, last name, Adrian's last name are. Ok. Y pongo como que los dos tienen el mismo apellido. Ah, ya, pero ahí está poniendo que son del mismo apellido, como que son papillares, right? Ajá, por lo menos, yo la estaba dejando a ver hasta, right? Pero, that's good, right? Pero es como brother, right? Pero yo veo aquí que uno dice Martínez y el otro dice, machaca. Alright? So, haga uno individual, ok? Jessica, individualmente, alright? But very good, está yendo más allá. Si fueran hermanos o gemelos, sería, sería, genial ahí. Alright, but good job, Jessica. Alright? Sería, Ulises, last name is Martin. Very good. Alright? Eh, very good. Le iba, voy a comentar algo sobre eso, el, el apellido, el nombre de él termina con S, ¿verdad? Entonces, le agregamos el apostrof y otra S? O nomás el apostrof? Solo el apostrof. Ok. Alright. Vamos a verlo ahorita. Alright? Pero, you're doing good. You're doing good. Alright? Entonces, sería, my other agent, last name, y matchup. Ok. Ahora, eh, Jessica, ahí nomás, para que vea algo. Oh. ¿Aquí qué dice? El nombre de mi jefe. Ajá. Jefe, right? Pero, apostrof, tiene una F? Ah, ok. No está incorrecta, Jessica. Nomás le estoy dando otra, otra opción, right? Es como, boss, termina con S, y luego otra S? Apostrof, eh, bosses, right? Ahí le ponemos bosses, or, uníceses, right? It's like, ok, pero lo vamos a ver ahorita, ok, Jessica, so don't worry, right? Porque en realidad, ya eso ya cambió, y se ha modernizado, que ahora es opcional, right? Lo puede poner nomás el apostrofí, o también le puede poner la apostrofí, así, ok? Sí es singular, nomás. Ay, pero ahorita lo vamos a ver, don't worry. Alright? But, good question, good question, and good job. Ok. I'll go. Bye. Bye. Alejandro? Hi, teacher. Hi. Alright. ¿Vas entrando ahorita? Se me desconecta cada momento, por la señal. ¿En qué grupo estabas? Todavía no? No, no, creo que no logré entrar, porque sí. Entonces, sí, porque aquí me está diciendo, no, que no estás, no estás asignado. Alright. Let me see. Not joined. Alright, Alejandro Ramírez, Antonio. Alright, I'm going to put you in a group, para que participes un poquito, porque ya voy a cerrar el breakout rooms. Ok? Todos estamos en una actividad ahorita, pero te voy a poner, ok, room number two. Ok, entra, entra. What's your classmate name? Ah, exactly. Alright. Ok. Any questions? ¿Hay una pregunta? Por ahí vamos. Alright, very good. Practiquen, practiquen. Alright. Alright. Bye. ¿Otra vez? Ace. Hello. Ace. L. A. No, 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 no. Es E. Mm-hmm. Very good. Yes. Yeah. Okay, okay. Oh, bitch. Hey, what happened, man? My name? My name? All right, dale. Tell my name. Are you, you, you? No, 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 Otra vez. Ay, corrígalo, por favor. Correct him, please. Yes, yes. Thank you, thank you, thank you. Correct. I need to. I, I, A, I, E, M, R, U, U, U. U. No, 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 No. ¿Se acuerda de la guayaba? Guayaba? Why? Why? All right. Otra vez, otra vez, otra vez One more time, one more time, repeat, repeat One more time, yeah, yeah Se le hizo frozen A A I M Over No sé, pero yo no lo escuché al final ¿Lo escucharon ustedes, Jonathan, Daniel? No Repeat, repeat Claro, claro, claro H If M R Y Ah, vaya, much better Very good, very good All right Very good, any questions? Thank you Thank you for For helping me Sure, right Any questions? Daniel, Julio, Jonathan ¿La pregunta? Julio, your classmate name? Yeah, very good Ay, vaya Good job Yeah My My Thank you Thank you Thank you Thank you Gracias. Gracias. No problem. Hello teacher. All right. Welcome back. Welcome back. All right. I know you're probably wondering, hey, todavía nos faltó, right, or whatever. But I have to take the attendance, right? Tengo que tomar la asistencia. So, all right, I'm going to begin with the attendance. So be ready. And then I'm going to send you back for about, quizás si les faltó un poquito, les doy unos tres minutos más, so you can conclude. And then we're going to do an activity y vamos a hacer una actividad aquí que tengo listo para ustedes. All right. Let me. Eh, eh. Déjame tomar la asistencia. Y. Te respondo, Escobar. Ok. Gracias. Eh, Adrian de Jesús. Present. Thank you. Eh, Alejandro Antonio Ramírez Guzmán. Alejandro Antonio Ramírez Guzmán. Ok. No respuesta. Daniel Ernest. Present. 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 all right thank you all right daniel ernesto marquez present teacher all right thank you uh dennis ezequiel represa dennis okay no answer gerardo efrain present thank you herbert ulises martinez thank you gustavo alberto montepec gustavo alberto montepec okay no answer y jonathan emmanuel franco present thank you jorge samir gravi jorge ok no answer y jose daniel argheta jose daniel argheta que no answer jose santiago escobar present teacher thank you thank you juan jose conrado present teacher thank you y julio césar merino present thank you marco david velázquez present all right great oscar edes en coreas oscar edes en coreas okay no respuesta e oscar enrique ramírez present thank you paula jimena cornejo no answer rosa lissette de paz present thank you warner umberto orellana okay no answer jessica beatriz fuentes present thank you for all right great let's continue i'm going to send you back to breakout rooms and for about three minutes okay so you can close you know terminado you have about three minutes to conclude and then we're going to do some activities well i want to know activity that is a un documento that work i think about us all right so all right open all rooms get ready one two two three three break out rooms three minutes let's go let's go all right this is just speaking one 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 two two Gracias. Gracias. Yú. S. Ok, is that correct? Yes. Pero le falta machado. A. A. C. X. A. ¿Es eso correcto? Sí. Ok, Jessica dice yes, ¿verdad? ¿Es eso correcto, Ulises? ¿Es eso correcto? Mucho mejor. Mucho mejor. All right. Thank you. Hello, Alejandro. Welcome back, everyone. All right, good job. All right, so let me see. Good job, everyone. I entered the breakout rooms, right? Entre a los grupos donde ustedes estaban, right, anteriormente. A lot of you practicing very good, right? Practicing, correcting. So that's very good. That's very good. Now, ahora nos vamos a ver. Hacerla más speaking, right? That was basically more speaking, more practice. Get to know your classmates para que se conozcan también, a little bit more. But now, vamos a hacer una práctica with, um, tengo aquí unas actividades. All right. This is a little bit more, de mi parte para ustedes, algo más gramatical. All right? A little bit more grammatical. All right? A little bit more en detallado. A little bit more in detail. So, let me see. Compartir pantalla. Donde lo tengo? Aquí está. All right. So, as you can see, I asked you at the beginning, right? A primer, a primer, los primeros minutos de la clase, la fecha, right? That is today, Friday, May 14th, 2021. Right? It's sort of the, it's sort of speaking at the beginning, but now, look at this. All right? Possessive adjective. Aquí ya vamos más fuera del contexto, un poquito más allá, como la, más de lo que vivimos en la vida cotidiana. Right? Let me see, uh, José Escobar. Dale, ya que activaste el micrófono. Mike. Mike, you? It's green. 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 Very good. Very good. All right? Green. Excelente. Eh, what does that mean? ¿Qué significa aquí? My shirt is green. Mi camiseta es verde. Very good. Oh, mi camiseta es verde. Very good. Bueno, si ustedes pueden ver a dónde está el compañero aquí. Ah. José. Y tú puedes ver aquí. El is, ok? El is. Okay? Es, es verde. Right? Now. Entonces, todas las oraciones incluyendo. All right? Pero, y estamos hablando todo singular. This is all singular, que son ejemplos singulares. Right? My, my shirt is green. My house is big. Right? My house is blue. My car is red. Right? El possessive adjective viene antes. Ojo aquí. El possessive adjective viene antes del objeto. Okay? No como en español. Mi carro es rojo. Right? I mean, uh. Eh. My shirt. All right. Me voy a corregir yo. Right? My shirt. La posesión viene antes del objeto. ¿Dónde está aquí el objeto? And shirt. Shirt, right? Shirt. My shirt. My shirt. El objeto viene antes. My. Right? Un ejemplo sería, my car is blue. Vaya, very good. Right? Y es, es igual como el inglés. Right? My car is blue. Como dijo el compañero. Right? My car is blue. Mi carro es. Right? Aquí utilizamos el es. El es. Right? Mi camisa es verde. Right? Y ahí cualquier cosa de posesión. Mi. My. Y luego sigue el objeto. Right? No van a decir el objeto y luego my. No van a decir shirt my. Right? No. My shirt. My car. My pencil. My house. My cell phone. My. Lo que sea. My computer. Right? Next one. Your. No voy a leer yo. Alejandro. Your book is new. Very good. Your book. Tu libro. Right? Es nuevo. Right? Your book is new. Next one. Marco. His pillow is soft. Very good. ¿Qué significa pillow? Pillow. No. No es marquable. El marcador. No. No sé. All right. All right. All right. All right. All right. Almohada. Ah. Almohada. All right. All right. Pillow. So aquí estamos viendo vocabulario también. All right? All right? A little bit of vocabulary. His pillow is soft. Right? Soft. Soft. Suave. Suave. Right? Right? So. His pillow is soft. Okay? His pillow is soft. Now. Her dog. No. No voy a leer. Daniel. Her dog is small. Her dog is small. Small. Very good. Very good. Excellent. Her dog is small. ¿Qué quiere decir ahí? Tu perro es pequeño. All right? Es pequeño. Right? ¿El perro de él o ella? De ella. Very good. Excellent. Good job. Good job, Daniel. Con todo. All right. Let me see Juan Conrado. His bone is whole. Old. Old. Is. Oh. His bone is old. Excellent. Very good. ¿Qué significa bone? Hueso. Very good. ¿Y old? Viejo. Very good. Very good. It's bone is old. ¿A qué nos estamos refiriendo aquí? Ella es anciana. Ella. No. Este hueso es viejo. Este hueso es viejo. Es posesión. It's bone. Su hueso es viejo. Pero ¿a qué nos estamos refiriendo? Al objeto. ¿Y cuál es el objeto? Hueso. Hueso. No. O sea, ¿qué es el hueso del hueso? ¿De la tercera persona? Ajá. ¿Pero a quién? Al viejo. Puede ser a ella o a él. A ella y a él. Ya tenemos his and her. Sí. A ellos. ¿Qué fue lo que le pide que significa el it? Para qué. Para objetos. ¿Y para? Animales. Ah, vaya. Entonces estamos hablando de un hueso. ¿De qué nos estamos refiriendo? De animal. Ah, de un animal. Prácticamente. Aquí es como, lógicamente. ¿Qué tipo de animal? Un gato. Un gato. Un perro. Un gato. Dijo ahí, ¿verdad? Un pescado. Un pescado. Otro, ¿verdad? Un caballo. Un caballo, ¿verdad? It's bone. It's old, ¿verdad? So aquí estamos hablando de quizás el perro que anda allí está diciendo el hueso de ello, ¿verdad? Del animal. It's old, ¿verdad? It's old. Dinosauri. 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 Puede ser, ¿verdad? So remember, it's, it's se refiere a algo o a un animal, ¿verdad? O algo, como decir, vaya, un ejemplo para aclarar, quizás algunos estén diciendo, ay, aquí como que ya me perdí en esta, ¿verdad? Pero rico, pero rico. ¿Verdad? Y pienso que algunos, si son sinceros, me van a decir claramente, así sin tanta vuelta. Aquí, teacher, denme otro ejemplo ahí que no me quedó claro aquí. ¿Verdad? El it's, vaya, si yo traigo el ejemplo, visualicen, ¿ok? Vengo aquí a la clase, digamos que estamos en la clase, en aula, ¿verdad? Imagínense, estamos ahí, todos ahí en el escritorio y usted en su popita, ¿verdad? Y dentro yo con, en el parqueo, boom, con el carro, boom, ¿verdad? Y desarmó el, y desarmó yo el motor, ¿verdad? El motor. Y pongo las piezas así, y las pongo en la mesa para que ustedes la vean. ¿Verdad? Y yo digo, yeah, estas son las partes del motor, ¿verdad? Ahora, si le quiero dar posesión a esas partes, y usted me dice, puya, las partes del motor, ¿verdad? Están nuevas, teacher, ¿verdad? Y las pongo así hasta plateaditas, cromadas y todo, ¿verdad? Es like nada de, está nuevecita de paquete. So, si yo quiero decir que las partes del motor están nuevas, utilizando el it's, ¿cómo lo vamos a decir? Un reto ahí, vamos a ver. Reten. It's a part. Partes, plural. Acuérdense, artículo no va. O sea, al. Ok, empecemos de nuevo entonces, Juan. It's a part. No, 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 no. Empecemos con la posesión, no nos irá. It's a part. It's. It's. It's a part. It's a part. It's more or part. No. It is part. No, ¿cómo que it is? Iriz significa, eso es. Iriz, it's a part. It's a part. It's a part. ¿Cuál es la regla de los possessive adjectives? Pero el pronom, el possessive, luego el objeto. Ah, el objeto, very good. ¿Y cuál es el objeto si yo la pongo en la mesa? La parte. Ah, exactamente. Very good. Ahora, sigamos ese alineamiento. Regresémonos y enfoquémonos. Teacher, yo. Ajá, dale, Daniel. It's parts are. Dale, Daniel. New. Ok. It's parts are new. Excelente. It's parts are new. Partes de. ¿A qué nos referimos con las partes de? Motor. Del motor. Very good, right? It's parts are new. Es como que lleven una laptop para que se la arreglen, ¿verdad? Y la desarmen. Y después le digan, ah, estas partes son de las antiguas. Y le acaba de comprar la laptop, right? Y ustedes dicen, no. Ah, no me vayas con eso ahorita, right? Yo por ahí no paso. It's parts are new, right? Sus partes están nuevas, right? Las partes de qué? Del aparato, right? Le quitan las partes nuevas y le ponen la vieja. Exactamente. So, aquí, la posesión. Las partes de qué? No son suyas, ni de la persona que se lo está arreglando. Las partes le pertenecen a qué? Al aparato, al objeto. Ok? It's parts are new, right? Very good. Ese es otro ejemplo cuando utilizamos partes de algo, o posesión de algo, right? Aunque es un objeto, las posesiones, las posesé, de qué? Del aparato, del motor, right? Del carro, whatever, right? Um, y si quiero decir, eh, la cola del animal, eh, corta. Hay animales que les cortan las cositas, ¿verdad? Se las cortan, se las mochan, right? Cortarle la cola, dice, para que sea más bravo, dicen, right? El perro, right? So, si, si yo quiero decir, eh, eh, su cola, su cola está corta, está cortada. Vaya, primero el verbo de cortar, se dice, cut. Cut. Ahí, para ayudarle. Vamos a ver, alguien, alguien me puede ayudar, utilizando la forma gramatical correctamente. It's tail, it's short. Eso significa corta, pero que está cortada. It's, it's... Mira la pantalla ahí, Marco, te puse la palabra ahí. Right. It's good. It's good. No. Your tail, it's... Tail, your tail is short. No. No está mirando la palabra que puse. Ok, ¿alguien más? Para, para decir la cola del animal, como... O solo se tendría que decir dog. No, 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 yo quiero... Porque ahí le están preguntando... Ah, 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 ah. Right, right, right. Yo quiero que utilicen el it's, ¿ok? It's, it's tail is cut. Eso, very good. It's tail is cut, right? So yo vengo, hey. ¿A quién me estoy refiriendo? No a mí, ni a un animal, al animal, ¿right? La cola del animal. It's tail is cut, ¿right? Sin decir el animal. Entonces, tail es cola. La cola, yes. Solo voy a escribir para que tenga. It's tail is cut. Tail is cut. All right. It's tail is cut. Ahora, puedo decirlo como le dijo Marco también, ¿right? It's tail is short, que es corta. ¿Ok? It's tail is short. ¿Right? Digamos que voy a comprar un perrito y lo mira. Y yo quiero que el perro tenga una cola larga así esponjada, ¿right? Entonces yo miro al perrito. Hey, look. It's tail is short. Como dijo Marco, ¿ya? Ha deformado este perrito, ¿right? Or whatever, ¿right? It's tail is short. Ahí nomás para darle más ejemplos con el it's. All right. All right. Let's continue. Julio. Say me. Can you continue, please? Urbil is noisy. All right. Our bird. Our bird is noisy. Very good. Noisy, ¿right? ¿Qué significa noisy? Enfermo. Escandaloso. 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 Ruidoso. 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 ¿Y qué significa bird? Nuestro pájaro es ruidoso. Very good. Our bird. Recuerden, our nos incluimos. A ver. Usted mismo. Se incluye usted. Our. Nuestro pájaro. Nuestro. Right. Nuestro pájaro es ruidoso. Nuestro perro. Nuestra casa. Our house. It's big. Right. Deme un ejemplo con our. It's little. It's little, dice Julio. Give me the example in English. Julio. Our. Our. Our house is little. Okay. Very good. Very good. It's little. Es pequeña. Very good. ¿Alguien más que quiera dar un reto aquí? A decirme our. Un ejemplo. Our dog is hungry. It's hungry. All right. Very good. Someone else. Alguien más. Our mouse is. Yeah. Go. Dale. Dale. Our. Our mouse is black. Our country is little. Okay. Our country is little. Our mouse. All right. All right. Very good. Okay. Lisette. Voy a empezar a llamar nombre. Lisette. Give me an example using our. Our. Our flower is beautiful. Okay. Very good. Excellent. Excellent. Jessica. Our yard is very large. Our. Okay. Yard. Okay. Yard. All right. Very good. Very good. Jonathan. Our house is big. Very good. Alejandro. Okay. Alejandro. Okay. Jose Escobar. Yeah. Okay. Can you give me an example, please? Our. Our. Cup. Is. Sure. Okay. Very good. Very good. Excellent. Excellent. Good job. Good job. Alejandro. Our. Beer is. No. Is. Eh. Pero. Está repitiendo la misma oración. Quiero una propia. Ah. Okay. Okay. How are. Dog is. Is. Okay. 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 Vamos a cambiar esto. No quiero que utilicen ninguno de estas palabras, sino que propias. Ah. Ya no quiero que utilicen estas. Utilicen propias. Dale, Alejandro. How. 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 Elephant is big. Okay. Te lo acepto. Okay. All right. Let me see. Oscar. Ramírez. Folks. How. Or. Agresivo. Agresivo. Como agresiva Ok, ok, our what? Nuestra qué? ¿Cómo? Our panther Panther Pantera? Ok, sí Pantera Is agresiva 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 Alright, very good Agresiva Yes, agresiva Our panther is agresiva Alright, very good Much better, Oscar Good job Ok Your Your Adrian ¿Puede leer ahí la oración, please? Adrian ¿Puede leer la oración, please? No lo escuchamos Ok, Marco ¿Puedes leer la frase, please? La última, ¿verdad? No, your Ah Your house is big Very good Your house is big Y la última Go ahead and finish Their car is slow Very good Remember Your In plural Right Cuando estamos hablando De ustedes Right Ya cuando estamos hablando de ellos De la casa de ellos Their car Right Their car is slow Their Es con They Cuando hablamos de ellos Now Veamos aquí Un ejemplo Algo que tienen que tomar en cuenta Right Una pregunta En Their Como es de ellos Tendría que ser Su carro Is Es Slow Es ¿Cómo es? ¿Qué significa slow? Slow Despacio Lento Ah Su carro es Es despacio Es Despacio Que en vez de ser ellos Sería su Right Yes Cuando nos estamos refiriendo a ellos Ajá Pero es que sí De ellos Right Su carro Right Slow Y your Es Y your Alright Your Cuando estamos hablando como Ustedes Pero sería Ustedes Pero aquí sería Como la Is Alright La casa de ustedes Right La casa de ustedes La casa de ustedes Es grande Es grande Exactamente Alright So eso cuando está diciendo Estás hablando un grupo Como el you En plural Right El you en plural Ustedes Yes Alright Es como que Es solo eso que le preguntan Buena pregunta Right Como el ejemplo que les dije Con el you en plural El your En plural Aquí Y este es el your Singular Right Cuando le vas a decir a alguien Your Como digamos que te voy a hablar a ti Oscar Y Yo digo Hey Oscar Your Your taxi Tu taxi está aquí Right Your taxi está aquí Right Entonces A ti te estoy hablando Right Si le estoy hablando al grupo en plural Utilizamos el Your también Pero ahí en el contexto Ahí depende A quién se lo están diciendo Right Alright Let's look at the next one Esto es algo que Necesitan Tomar en cuenta Remember Cuando hablamos en plural El posesivo No Cambia No Cambia Right Como en español Si cambia Right Ok Julio Te apague el micrófono Podemos ir ahí Atrás Alright Let me see Si yo digo Aquí dice My balloon is blue Right Digamos que yo tenga vejiga como el party Right Aquí ven la foto Ok La vejiga es azul Right My balloon is blue Mi vejiga es azul Pero si yo digo en español Si tengo dos ¿Cómo voy a decir? Balance Mis vejigas Right Son azules Pero cambiamos de posesión Mi y mis Right Mi carro Mis carros En inglés No En inglés en plural No cambia la posesión Alright Vamos a decir My balloon is blue My balloons Aquí nomás cambiamos el are Balloons 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 Y le ponemos la S a Balloons Pero el posesivo no cambia Alright No change No change Alright Y aquí está como en otra forma No vamos a poner yours Tampoco Your Your Siempre va a quedar Igual de posesivo El posesivo Son estos My Your His Her His Your Your And There Alright Remember En plural No cambia Alright Let me see Ok Acá hay otro ejemplo aquí El perro jugó con su pelota Right You see it right here Chiquitito Let me see Let me make this a little bit bigger The dog played with its ball Right Otro ejemplo El perro jugó con su pelota Right Let me see Tengo aquí una manita de Alejandro Hello Alejandro T-shirt Is Is Correct Its Program Is Infected Repeat it Its Program Or Software Is Infected Excelente Good example Yes Alright Alright Nos estamos refiriendo al 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 aparato Right Ok Very good Very good Ahí nos estamos refiriendo a una persona Right O a ellos Estamos hablando de un aparato Yes That is correct Alejandro Good example Excellent Thank Alright Now I want you to do Ok Homework Tarea Alright Esto me lo van a mandar Eh Eh Me lo van a mandar A A A mi Personalmente Ok Tomen nota A quien se lo van a mandar No se lo van a mandar Al grupo De whatsapp No lo van a mandar A A ninguna otra parte Más que a mi Alright You're going to send it to me Personally Alright Van a ser las primeras Cinco Alright First five Alright Hasta donde dice I often forget Hasta ahí nomás I often forget Hasta ahí Dice The boy likes Lisa sees My teacher brings The cat eats Alright Déjeme hacer algo Espereme Just wait a minute Real quick No졌 No 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 Crisis B ¿La pueden ver las primeras cinco? Quiero que le pongan el número. Aunque no está aquí, yo quiero que le pongan el número. Me lo van a mandar escrito en su cuaderno, en papel. No lo quiero en texto. Van a escribir toda la oración y ahí está arriba ya los posesivos que van a utilizar. ¿Ok? No van a agregar más palabras ni le van a poner otras que no están aquí. ¿Ok? Nomás van a elegir una de estas posesivos, de estos posesivos y lo van a colocar aquí. Una de estas es la correcta. ¿Ok? Puede haber que se repita una. Lo que importa es que lo dé correctamente. All right. Number one. The boy likes. Y luego espacio, school. No me den respuesta ahorita. Number two. Lisa sees mother every day. Number three. My teachers bring lunch to school. The cat eats food quickly. I often forget keys. Remember. Aquí nos vamos a referir a qué estamos hablando. All right. Por ejemplo. Vale. Voy a ayudar con la primera. All right. Tomen la captura si quieren. Y después la transcriben en papel. All right. You can do that. Porque ya vamos a cerrar la sesión. All right. Let me see. All right. So you have la primera. The boy likes school. ¿De quién estamos hablando aquí? The boy. Ok. The boy. ¿Es masculino? ¿Es masculino o femenino? Masculino. Ok. ¿Cuál posesión vamos a utilizar? He's. 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 Very good. Very good. Muy bien. Entonces, ¿Cuál sería, Jessica? ¿La respuesta? Por number one. The boy likes his school. Very good. Excellent. Very good. The boy likes his school. Porque estamos hablando del muchacho. El muchacho o el niño le gusta su escuela. Pero su a quién? A él. Es un boy. All right. Lisa. My teachers. All right. The cat. Y I. Hasta ahí nomás. I often forget. Y luego. ¿Qué significa keys? Llave. 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 Very good. Y quickly? Food quickly? Rápido. Veloz. Rápidamente. Es un adverbio. All right. Quickly. All right. Y a lo demás yo pienso que está fácil. Mother. Ya saben que es mother. Y everyday es todos los días. Everyday. Todo el día. All right. Teacher. Teacher. Lo mandamos al WhatsApp. Okay. Al WhatsApp. Al WhatsApp. Al WhatsApp. Pero a quién? A you. A you. Yes. Ah. Very good. To me. Personally. A mí personalmente. Me lo mando. Do you know? Do you know? Su número, teacher, yo no lo tengo. Okay. All right. All right. Voy a mandar un, 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 un mensaje ahorita. Voy a poner. Ah, okay. Yes. Yes. Voy a poner una malita. All right. Voy a poner homework. homework. Yes. 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 I got it. I got it. I got it. I got it. All right. Voy a tomar lista. Tercera lista final. All right. So get ready. Ask. Yes. Eh. Yo tengo un problema. Okay. Bueno. Eh. Por eso no, no mando fotos porque mi teléfono tuvo un accidente con él. Y no se me quebró la pantalla, sino que se me quebró de la cámara de atrás. Okay. Estando nuevo. Y se me le cayó toda la tapa y no enfoca. No toma fotos. Okay. Es el problema que tengo, por eso no, yo las hago, pero no las puedo mandar y no tengo. Okay. Eh. Me tocaría que conseguir otro para, para poder mandarle la, las tareas. Okay. Por eso cuando me dijo que escrito en ahí. Ahora. Pues no se podía, pues dije, uh, me jodí. All right. I'm going to ask you. Tienes laptop. Tienes laptop, ¿verdad? Sí, estoy en ella. Okay. Bye. En tu laptop, en tu laptop, puedes abrir, eh, ah, si no puedes, o no se puede tomar captura. A ver, si podías, si lo puedes, en tu, en tu situación, en tu situación, lo puedes hacer y me manda la captura que lo haces en un documento de Word, documento de Word. Ah, sí. Okay. Okay. No probes. En un documento de Word y me mandas el documento. Si no voy a buscar un programa para hacer capturas. Okay. No problem. En mi escritorio. Por qué. Si no, compro un teléfono nuevo y. No. De forma, después, nomás el archivar, abrí un documento de Word y me mandas el documento. Okay. 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 Ahora. Marco, I mean, Adrian de Jesús Machado. Present. Alejandro Antonio Ramírez. Present. All right. Daniel Ernesto Márquez. Present. All right. Denis Ezequiel Represa. No answer. Gerardo Efraín Mejía. Present. All right. Herbert Ulises Martínez. Present. All right. Gustavo Alberto Montepec. Gustavo Alberto Montepec. Okay. No respuesta. Jonathan Emanuel Franco. Present. All right. Jorge Samir Gravi. Okay. No answer. José Daniel Argueta. Present. No answer. José Santiago Escobar. Present. Teacher. All right. Thank you. Juan Conrado. Present. Thank you. Julio Merino. Present. Thank you. Marco David. Present. Thank you. Oscar Edison. Oscar Edison Coreas. Oscar Edison Coreas. Oscar Edison Coreas. No answer. Oscar Enrique Ramírez. Present. All right. These are key. Paula Jimena Cornejo. Okay. No answer. Rosa Lizette de Paz. Present. Thank you. Warner Humberto Orellana. Warner Humberto Orellana. Okay. No answer. Jessica Beatriz. Present. All right. Great. All right. Two, four, six, eight. All right. Great. So, we will continue tomorrow. Tomorrow we'll go. I mean, tomorrow. Mañana, sábado. All right. Monday. All right. We will continue Monday. Monday. I'm going to practice some more. Tengo muchas actividades para el lunes. All right. Practice, practice, practice. All right, class. Have a good night. See you Monday. See you Monday. All right. Great. See you Monday. Bye. Good night. See you Monday. See you Monday. See you Monday. It's Dennis, right? Dennis, it's a quien se represa, el que no está. All right. All right. Good night. Well, good night. Take care. Bye-bye. See you Monday. Have a great weekend. Difusca el fin de semana. Good night. See you. Good night. See you. Good night. Good night. Good night. Good night. I see. Good night. 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 Gracias. 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 Gracias.